Bueno mis niños, me invitaron a la Unboxing Toy Collection y esto fue todo lo que pude ver, o casi todo lo que pude ver en el evento. Y no crean que el Batsy es un pendejo que no puede sostener una cámara de manera civilizada, sino que se hizo con fines de entretenimiento el que vean que todo el mundo se está moviendo. Aquí estamos llegando junto con mi amigo Carlito Xbanana que también fue uno de los invitados de esta convención. Aquí observamos un par de originales cazafantasmas porque el feminismo está sobreexplotado y necesitamos que vuelva a un equipo para salvar la ciudad de manera civilizada y entretenida que sea compuesta por puros hombres. Así es, el Batsy se caga en el reboot de las cazafantasmas. Feministas no vayan a cerrarme el canal. Aquí podemos observar figuras, figuras de Dragon Ball, del Veggie, del Cocoon, de Freezer, de Gohan. Que sinceramente para ser blancos con ustedes, cualquiera de esas figuras podrían alimentar a una familia mexicana de ingresos medios. Así que si estás dispuesto a gastar al menos 3 salarios mínimos si es que vives en México, realmente te aconsejaría que lo hicieras en una de esas figuras que están bastante bien hechas. Shenlong, Shenlong, cumple mi jodido deseo. Ya lleguemos a los 100.000 suscriptores, por favor. Podemos ver aquí también la magnificencia de Veggies y de el Cocoon en todo su estado dios azul. Aquí tenemos a un osito Veggies, por qué, por qué, pues por qué no, si el universo tiene que ser también equitativo y tiene que haber igualdad de géneros, tanto para las mujeres, hombres y en este caso también para los pandas. Y si también hay equidad de género, también debe de haber equidad de trabajos laborales y que una pequeña niña quiera ser en lugar de una princesa, una corredora de Pot Razors. Entonces, ¿quién soy yo para negarle ese sueño? Hasbro. Hasbro, que tiene una línea bastante interesante de cosas de Star Wars, Stormtroopers y... ¿qué otra cosa hay además en el universo de Star Wars de Stormtroopers? Ah, sí, claro. Figuritas de Dark Sidious, de diferentes Sith, de diferentes héroes, de diferentes Jedis. Realmente bastante bien hechos para mi gusto. Me estuve bastante tentado en comprar toda la vitrina, pero cuando vi mi estado crediticio realmente se me quitaron las ganas. Aquí podemos observar que un pendejísimo llamado Carlito Xbanana se metió en la toma, pero dudo que alguien quiera comprarlo en un momento dado en lugar de estas bellas, bellas figuras de Star Wars. Para aquellos que también tienen orgasmos intranscendentes con las explosiones como Michael Bay, estaba la sección de Transformers de Hasbro que ¡guau! Los detalles en estas figuras también llamaron demasiado mi atención. Y por favor vean el detalle también de toda la publicidad que se le hizo en este evento. Todo el stand de Hasbro, cualquier geek como Carlito Xbanana y yo nos pudimos venir en seco cuando vimos todas las figuras disponibles. Atrás podemos ver el guantelete y ahora vemos al Príncipe T'Challa enfrentando a Killmonger. El pelón de Bracers que ahora pertenece a Disney, Charles Xavier. También podemos observar a MJ de Marvel que realmente en el empaque te están especificando que es MJ de Marvel para que no quieras regresarla en dado caso de que no te guste su nueva tonalidad en negro. Vamos a hacer un break para las boops porque vamos, Patsy, esto es también lo que vende, esto es lo que el mundo quiere ver en este tipo de convención también. Así que unos segundos para que lo disfruten. 3, 2, 1. Ahora podemos pasar a los stands de los Funkos. Realmente no me llaman mucho la atención a pesar de que son bastante variados y de diferentes franquicias. Pero he de admitir que solamente tengo uno en mi colección. Pasamos a las verdaderas figuras y obras de arte. Debo decir que si vives en México están por arriba de los 5 dígitos pero creo que es una muy buena... No, ¿de qué estoy hablando? Creo que con 5 dígitos podrías comer carne durante un mes. Pero si tienes el dinero creo que puedes darte el gusto. Desgraciadamente, como ustedes lo saben, ha estado un poco difícil la situación del canal en cuanto a la monetización. Así que el Patsy se quedó con las ganas de traerse algo como esto, la tal detalle de la Unboxing Toy Collection. Sin embargo, seguramente después de, no sé, unos cuantos años y después del millón de suscriptores podríamos tratar de empezar un engache para comprar una. Tenemos una Blancanieves, una Cosplayer de Blancanieves. Porque bueno, unos segundos de boob es también lo que venden este video. Si preguntarán, tío Bat, si nos vas a consentir. Bueno, ahí tienen los datos y sus números de contacto en Facebook y demás redes sociales. Así que de nada. Podemos observar aquí como Carlitox Banana está siendo acechado por unos cuantos furros. Que realmente no entiendo cuál es la afinidad por el culillo de Carlitox Banana. Pero, si tenemos igualdad para pandas, mujeres y hombres en el universo. ¿Por qué no también para los furros? El guantalete del infinito que se usó en Avengers Endgame por si quieres gastar algunos cuantos dólares y quieres hacerte algunas pajillas del infinito. Que según entiendo, podrían llevarte hasta otras dimensiones de placer. Un guismo realmente tétrico que quería mojar con todas las ganas del mundo para saber qué pasaba y cómo reaccionaría la gente ante tantos diabólicos Mugwire. Y si tu anhelo número uno era ir al Área 51 para tener acceso a un feto o un embrión de extraterrestre, no tenías que hacerlo. En el Unboxing Toy Collection había bastantes diseños para satisfacer tus ganas de estar en contacto con esos extraños seres. Siguiendo caminando pudimos encontrar también otras salvidades como a este viejo lesbiano. Arnie Arnold Schwarzenegger de Gobernator. Haciendo su aparición como figuras de aneka en estas vitrinas espectaculares que también te costaría un ojo de la cara o al menos tres o dos mínimos. Y de nuevo un intervalo para Boobs porque es lo que vende, compa, es lo que vende. Enfrentamientos de Seeds contra Jadis en la misma convención. De las cuales creo que en este caso tengo que apoyar al lado oscuro por TheFaust. También un Bills que creo que dejó un poco de lado de la dieta para querer ser un poco más parecido a su hermano Champa. Y otro panda que... ¿Por qué no? ¿Por qué los pandas no pueden seguir su sueño de ser algún tipo de superhéroe? Y a pesar de lo que crean, era digno. Juntarnos con el gizmo porque el gizmo es perverso amigos, perverso. Y de nuevo, break para las Boobs. De nada. En fin, estas solamente son las pocas pequeñas reacciones de las que pude tomar durante mi evento de la Unboxing Toy Collection. Tengo que agradecerle, gracias a Hasbro por invitarnos a mí y a Carlito Xbanana. Espero que podamos repetir la experiencia y espero que podamos mejorar en este tipo de videos. Para que sea un poco más elocuente mi habla para ustedes, mi público. Por favor, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten. Y sí, díganme qué tipo de colecciones, si es que tienen alguna, ustedes juntan. Ustedes se matan de hambre. Por ello, definitivamente, yo también tengo mi tipo de adicción en cuanto a cosas materiales. Y he estado en ese momento en el que prefiero comprar algo a comer carne una semana. Entonces, si tienen algo que agregar, si tienen alguna sugerencia para estos videos. Que saben que definitivamente son nuevos para mí. Por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. Sin más, su tío Batsy los verá en la próxima entrega.